Este es un mensaje para aquellos que os estéis planteando coger un Renault Zoe de City. Lo primero, decir que yo estoy súper contento con City. Cuando empezaron los coches eléctricos, era sin duda el mejor coche, porque es un coche con una potencia, muy cómodo, moderno, un coche que lo podías meter en el M40, no solo era un coche para circular por ciudad, sino también un coche con el que podías desplazarte, como yo me he desplazado, a otros sitios, a Toledo, a zonas cercanas, a Alcalá de Henares y ese tipo de trayectos. Además, tienen unos bonos buenísimos, de vez en cuando lanzan unas ofertas y así yo llegué a tener 300 euros de saldo, ahora tengo unos 120, 160, por ahí andará, de saldo para usar porque lo uso mucho y porque disfruto. Han hecho dos cambios que no me han gustado y tengo que decirlo. El primero es que han limitado las zonas. Han ampliado por un lado, pero han recortado de otras. Lo segundo que han hecho es que han activado el cero, el modo eco, y aquí tenéis el modo eco que está activado por defecto, no sé si se ve bien aquí, se ve en verdecito, a ver si se ve mejor. El modo eco está activado por defecto. Antes había un botón aquí y ya lo han bloqueado, con lo cual el coche está en un morro. Eso es peligrosísimo. Ir en la M40 con el modo eco significa que no puedes ir a más de 90. Ir a 90 en la M40 es pasar, no miedo, pero cierta preocupación sí, por no hablar de la lentitud. Es decir, tienes que ir en el carril de la derecha, pegadísimo, y todo el mundo te va pasando. Ahora mismo, el Renault Zoe, que es un magnífico coche, con las tarifas que tienen, que aunque las han subido son muy buenas tarifas, City no es mi opción. Porque para ir con el Citroën Zero, que tiene Emov, que son unos motocarros, que está bien para moverte por ciudad, pero no salgas de la ciudad, pues ahora mismo han mutilado estos coches y pasa lo mismo. Es como ir en... Ahora, lo bueno es que Emov o Emov ha sacado los nuevos Peugeot, que esos sí son coches que te puedes mover por cualquier lado y no le han puesto limitación de potencia. Así que estoy bastante disgustado con City. La pena es que tengo más de 120, 160 euros de saldo que los tengo que gastar porque ya para mí City no es una opción. No es una opción, a no ser que me mueva por dentro de Madrid. Pero es que vas a pasar... La sensación de riesgo es bastante importante, así que conste mi disconformidad. La sensación de riesgo es bastante importante,